Muy buenos días amigas y amigos de Acústica Noticias, es un placer para mí poderlos recibir en una emisión más de este su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y estoy muy contenta de que nos estén acompañando un viernes más, por fin, cierre de semana, ya nos vamos a descansar y qué mejor empezar el día y terminar la semana con la mejor información acerca del sector agroindustrial. Muchas gracias por estar con nosotros a través de los medios que ya conoce, en Canal 13, en Alba Visión, Facebook Live, en el 1150 AM, en la Ciudad de México, 1120 AM, en Guadalajara, Jalisco y, por supuesto, el 600 AM, en Monterrey. También muchas gracias por estar atento a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Acústica Noticias, Twitter, Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. También le dejan aquí abajo mi Instagram personal y ahí usted podrá encontrar mis demás redes sociales para que nos podamos poner en contacto. Y usted nos diga de qué le gustaría que habláramos, a quién le gustaría que entrevistáramos. Si hay alguna duda que tiene en algún tema en específico del sector, con muchísimo gusto se la resolvemos. También recuerde que puede estar con nosotros a través de Acústica Noticias punto com y Acústica Rural punto com para que conozca lo más relevante del sector y, por supuesto, de todos los demás temas que acontecen en el día a día de nuestra vida diaria. Sin nada más que agregar, nuevamente le doy las gracias y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector le platico que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tomás Bilsack, sostuvieron una reunión en las inmediaciones de la dependencia federal a fin de dar seguimiento a la atención de prioridades del sector donde sostengan un trabajo en común. En conferencia de prensa, el secretario Víctor Villalobos señaló que se tienen retos muy importantes en los cuales trabajar, entre los que destacó la seguridad alimentaria y la producción agrícola sustentable. Ante esto, mencionó que solo a través de la unión y el trabajo en conjunto se podrá avanzar en dichos temas. Aunado a esto, enfatizó que en dicho trabajo se debe tener una sólida base de confianza y conocimiento. misma que dijo, se ha sostenido con Estados Unidos, específicamente con el secretario Bilsack, por lo que se externó satisfecho por lo que hasta ahora se ha venido haciendo. En ese sentido, destacó que se tiene una comunicación muy fluida con su homólogo, con lo que dijo se buscará el beneficio de ambas sociedades. Por su parte, el secretario Tom Bilsack recordó que actualmente se encuentran enfocados en crear estrategias para cubrir las necesidades de exportación y consumo local. Lo anterior era un sentido de responsabilidad con el sector agrícola de México, a fin de trabajar por una producción sustentable, además de hacer frente a los cambios climáticos. Ante esta necesidad, aseguró que es necesario expandir las oportunidades agrícolas para tener un mayor impacto en ambos países. Respecto al conflicto bélico presente en Ucrania, los funcionarios refirieron que se crearán planes en conjunto para enfrentar el alza de precios a productos básicos e insumos que se han ido presentando como consecuencia de dicho acontecimiento. Y ante los brotes de influencia aviar de alta patogenidad que se han presentado en Estados Unidos y más de 30 países de Europa, el Gobierno de México ha fortalecido su sistema de vigilancia epidemiológica e inspección subsanitaria para disminuir el riesgo de introducción y dispersión de la enfermedad por el territorio nacional. Esto lo informó la Secretaría de Agricultura, quien resaltó que las acciones preventivas que aplica el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Senacica han permitido que la producción avícola nacional no se haya visto comprometida a la fecha, por lo cual fluyen con normalidad las operaciones de comercio internacional y abasto nacional de carne de ave y huevo, relevantes para los consumidores mexicanos. Desde el 8 de febrero, cuando se dio a conocer el primer brote de esta enfermedad en una granjada indiana, Estados Unidos, el Senacica ha estado en comunicación permanente con el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de dicho país o el AFIS-YUNSA, para tomar las medidas precautorias necesarias, como la restricción del ingreso de productos de las localidades afectadas. La medida se ha extendido a los condados de 24 estados de esa nación, que hasta el momento han reportado la enfermedad. Esto lo señaló la Secretaría de Agricultura. Y al presentarse el Programa de Concientización y Capacitación en la Construcción, Instalación y Operación de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas, los DEP, y Dispositivos Excluidores de Peces, los DEP, en 2022, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a la Cora Pesca, Industria y Cooperativas Pesqueras, revalidaron trabajar unidos para cumplir las metas y objetivos de los cursos talleres correspondientes. El organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reiteró que se trata de una labor en conjunto con productores para mantener la certificación para la exportación del camarón mexicano a Estados Unidos. Con la intención prioritaria de fomentar una pesca sustentable y amigable con el ambiente, sostener la certificación del camarón mexicano en beneficio del sector y sus familias, y reforzar las habilidades de los pescadores, la Conapesca presentó el Programa de Concientización y Capacitación en la Construcción, Instalación y Operación de los DEP y DEP, que se realizará del 18 de abril al 29 de julio de este año. El acto se llevó a cabo en reunión celebrada en la Dependencia Federal, donde destacaron la participación de representantes de la industria, dueños de barcos camaroneros y de embarcaciones ribereñas, agrupados en la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícolas, la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, y el Consejo Nacional de Cooperativas. Y el Gobierno llamó a los países de América Latina y el Caribe a lograr una mayor coordinación regional para cumplir con los grandes retos de garantizar la seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales ante el actual marco de incertidumbre y vulnerabilidad. Al participar en la 37 Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el titular de la Dependencia de Agricultura enfatizó que en esta coyuntura garantizar una vida digna dentro de los territorios rurales debe ser una alta prioridad para los gobiernos de la región. Destacó la importancia de la coordinación interministerial y la responsabilidad compartida con todos los actores de las cadenas agroalimentarias, tomando en cuenta las implicaciones del índole técnico, económico, ambiental y sobre todo social. Ante el presidente de la Conferencia y ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Pedro Alaba González, y el subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe, Julio Verde Sacristán, señaló la importancia de que las tierras de cultivo también sean espacios de vida digna. Y en otras noticias, en el primer bimestre del año, el consumo de carne de cerdo en México se mantuvo al alza, esto con un crecimiento cercano al 20%, resultado de las buenas prácticas del sector, aunado a la calidad, inocuidad, abasto y disponibilidad del producto hacia la población. De acuerdo con información de la Organización de Porcicultores Mexicanos, la Opormex, en enero de 2022 se consumieron en el país 231.817 toneladas de carne de cerdo, 18% más respecto a las 195.738 toneladas registradas en igual mes del año anterior. En febrero se mantuvo la tendencia al alza, con un consumo de 215.374 toneladas, 19% más en comparación a las de igual mes, pero de 2021. Esas son las noticias más importantes del sector, les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentran en nuestras redes sociales. A continuación, quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, usted ya la conoce, ella es Aline Molina Meneses, coordinadora de campañas de Come Pesca, que el día de hoy viene a platicar con nosotros en una entrevista más larga acerca precisamente de los procedimientos que hay en la pesca y en todo este sector en esta temporada tan importante que es la cuaresma y nos viene a dar unos consejos también muy importantes para estos días. Aline, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo encantada de la vida de estar con ustedes. Para nosotros también siempre es un placer tenerte, porque nos trae siempre información acerca de este sector muy importante, Aline, y precisamente el día de hoy queremos platicar, pues, de esta temporada tan importante para el sector pesquero y acuícola de nuestro país. Quisiera empezar esta entrevista, Aline, preguntándote, pues, ¿cómo es que se están preparando los pescadores, los comercializadores y los chefs de nuestro país para esta temporada tan, tan importante y de alta demanda? Pues, muchas gracias por la entrevista, antes que nada. Y, pues, sí, ya estamos en la época más, de las más importantes que tenemos en la venta de pescados y mariscos, que es la cuaresma. Y, bueno, los productores, los acuacultores, los comercializadores y distribuidores, así como los chefs, que también nos tienen estos buenísimos platillos cada viernes sobre pescados y mariscos, pues, están justamente buscando herramientas para poder comprar ellos, como chefs y los comercializadores y distribuidores, herramientas útiles para poder comprar de una manera consciente y comprometida de estas especies de la pesca y la acuacultura mexicana. Los acuacultores y pescadores, pues, se están preparando, están listísimos, tienen ya gran cantidad de producto para llegar a la Ciudad de México y a los diferentes lugares y puntos donde se venden pescados y mariscos. Oye, Alin, y ahorita que nos mencionas lo de los productores, ¿sabes más o menos aproximadamente desde cuándo empiezan a preparar su producción ellos para esta temporada fuerte? Mira, empiezan desde enero, empiezan a hacer como estos cálculos de cuánto será aproximadamente lo que van a vender. Cabe mencionar que las especies que más se venden en México son sardina, camarón, mojarra, atún, pulpo, son como las especies con mayor volumen en venta y mayor valor de esta. Oye, y qué padre que estén preparados desde hace un tiempo porque eso le da seguridad también al consumidor, ¿no? De que tenemos las especies listas para que lleguen a las mesas de todos y cada uno. Oye, Alin, y algo muy importante que hemos platicado a lo largo de estos meses es que, pues, los chefs tienen muy presente de dónde provienen sus productos. Ya lo mencionabas, que buscan tener una compra responsable y sustentable. ¿A qué nos podemos referir cuando hablamos de esta compra responsable en este sector? Mira, en primera instancia, una compra responsable y que también como comercializadores y distribuidores tienen ese compromiso de hacer es que dentro, bueno, que el productor, que el acuacultor les entrega una factura. Esto es muy importante porque esa forma parte de la legalidad del producto y forma, es el primer pasito de la trazabilidad. ¿Ok? O sea, que yo, productor, yo acuacultor, te entrego a ti que eres un distribuidor, un comercializador, un chef en un restaurante, un autoservicio. Yo te entrego una factura que diga que el producto y que asegure la legalidad de este. Ese es el primer pasito. El segundo pasito, pues, es que justamente el pescador respete las dedas. Ese es el siguiente, ¿no? Punto número dos. Respetar las dedas, respetar las artes de pesca y también tener muy en cuenta que no podemos estar metiéndonos tanto con la pesca incidental, ¿no? Que son estas especies que, pues, al momento de pescar, pues, se van junto con el producto, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Respetar también las áreas de pesca es muy importante, las zonas en las cuales se pueden pescar. Y ese es el segundo, ¿no? Alin, perdóname, perdóname que te interrumpa. Si me lo permites, vamos a hacer una breve pausa. Ah, claro que sí. Pero continuamos con estos pasos que tú nos estás dando, que son muy, muy importantes, ¿te parece? Buenísimo. Claro que sí. Gracias. Vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en este espacio Amanecer Campirano. Y estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nosotros seguimos en entrevista con una persona de las favoritas ya de este programa. Ella es Alin Molina Meneses, Alin es coordinadora de campañas, que el día de hoy, pues, nos está platicando acerca precisamente de esta temporada tan importante que es la cuaresma. Señora ama de casa, señor que cocina, chef, productor. Escuche muy bien esta entrevista porque de verdad es de bastante relevancia para este sector pesquero y acuícola. Alin, muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte, nos platicabas acerca de estos pasos necesarios que debe tener, pues, en este caso, el chef a la hora de realizar una compra responsable. Nos quedamos en el pasito dos. ¿Podemos continuar, Alin, porfa? Claro que sí, sí. Gracias. Por supuesto. Bueno, también están estas herramientas que son las certificaciones. Recordamos que la certificación es una actividad en la cual nos están avalando tanto al pescador como al acuacultor. Y eso es muy importante o es de gran valor, porque gracias a esa certificación nosotros podemos tener la seguridad que el producto ha sido pescado de una manera sostenible y que las actividades que realizan son en pro de mantener la biodiversidad y este equilibrio dentro de las especies. ¿Qué certificaciones vamos a poder encontrar? Para pesca, fair trade y MSC, para acuacultura BAP, que es Best Acuaculture Practice y ASC. Hay otro que se llama Fisher Progress, que es un proyecto de mejora pesquera, que es como el primer paso que dan los pescadores para empezarse a encauzar sobre la sostenibilidad. Y ellos realizan un proyecto en el cual tiene que ver justamente con sus artes de pesca, con su entorno, con su comunidad. Entonces, esa es también otra opción que tenemos, especies con Fisher Progress. El segundo, más bien la tercera opción, son guías de compra, que son avaladas por el CITUD Watch, que es un semáforo en el cual si la especie se encuentra en color verde, quiere decir que es una especie que se puede comercializar sin que esté afectando su biodiversidad. En color amarillo es que te dicen, ok, sí, sí puedes, pero con ciertas restricciones. Y en color rojo quiere decir que no está permitida ya la comercialización de esa especie, que tienes que tener cuidado. Nosotros, dentro de Pesca con Futuro, hemos realizado herramientas justamente para que el comercializador, el distribuidor, los chefs, que aparte tenemos muchísimos chefs que forman parte como embajadores de Pesca con Futuro y que tienen y están muy comprometidos por seguir estos pasos de sostenibilidad y no solamente de pescados y mariscos, sino ya lo están llevando a los demás ingredientes o los demás insumos que ellos utilizan, ¿no? Justamente para tener este sentido de congruencia en que es todo, ¿no? O sea, no solamente es la pesca, sino también son los vegetales, que es la cantidad de materia orgánica que pueden llegar a tener o de materia inorgánica y ir reduciendo, ¿no? Ser más sostenibles con todo el entorno. Dentro de Pesca con Futuro les platicaba, están estas herramientas que son muy útiles para que nosotros como consumidores podamos comprar. Tenemos un mapa de especies sostenibles. Actualmente hay 42 especies entre pescados, mariscos, moruscos cefalópodos, moruscos vivaldos. Que nos enseña justamente qué especies, en qué zonas se encuentran, qué certificación, qué proyecto de mejora o qué guía de compra están teniendo. Y eso nos da un poco más de certeza, ¿no? Porque es muy cierto que dicen, ok, sí, yo quiero comprar sostenible, pero ¿cómo lo puedo hacer? Pues bueno, puede ser a través de este mapa de especies. Y también tenemos un fichero que va de la mano justamente con el mapa. Son las mismas 42 especies, solamente que ya viene como una mayor descripción. Es un fichero que mide como de 10 por 5 centímetros. Es muy práctico. Entonces, es un material que tú lo puedes llevar a cualquier lado y decir, ok, estoy comprando un huachinango que tiene su nombre científico, el tipo de arte de pesca con el cual se debe de comprar. Tiene Fisher Progress. Es capturado en Campeche. Ok. Entonces, esas herramientas son muy importantes porque nosotros lo podemos decir al señor del mercado de los pescados de qué se trata. Y a lo mejor él empieza a preguntarse, oye, ¿por qué esta persona me está preguntando esto, no? Entonces, él a su vez puede preguntarle al que le está comprando de dónde viene. Hay otros pequeños tips que pueden ayudarles. Entonces, por ejemplo, las empresas o los pescadores que están certificados en MSC o acuacultores que están certificados en ASC, dentro de la factura van a encontrar el número de registro de la certificación. Eso es muy importante porque forma parte de la cadena de custodia de ese producto. Entonces, ahí pueden encontrar otro tipo. Hay empresas que ya están colocando un QR en el cual dentro de principalmente en pescado fresco entero colocan en la galla un como si fuera un palillito con el QRL. Entonces, tú puedes escanear ese QRL y te va a llevar a la página de la empresa donde es esta especie y tú vas a poder conocer cuándo se capturó, en qué zona se capturó, cuándo se procesó, qué fecha salió de la planta hacia el lugar donde tú estás comprándolo. Entonces, también es otra herramienta más para poderlos ayudar a tener estas compras. Oye, qué padre. De verdad, yo como consumidora de pescados, a mí sí me encanta escuchar toda esta información porque, insisto, todavía nos hace falta bastante en cuanto a esta cultura de preguntar. Porque a veces nos da esta pena. Nos decías, tú puedes preguntarle a la persona del mercado o donde estás comprando tu pescado. Puedes hacerle estas preguntas. Y hay mucha gente que todavía le da pena preguntar. Pero no, porque realmente esta actividad de preguntar y cuestionar qué te están vendiendo es meramente yo creo que debería ser obligación de cada uno para saber qué estamos consumiendo. Es muy importante. Y Alin, me gustaría también preguntarte si hay alguna instancia o algún organismo que está verificando en esta temporada de Cuaresma todo este tipo de certificaciones o si están como muy al pendiente precisamente de esta trazabilidad, de dónde provienen los pescados. Había platicado en alguna entrevista con alguien del mercado de la nueva viga que justo esta situación que nos comentas de la legalidad del pescado la estaban revisando. Que se respetara la veda, que se respetaran las artes de pesca. Pero ¿hay alguien o alguna instancia o organismo que esté al pendiente de las certificaciones? Sabemos que trabaja de la mano Cufepris con Profeco para estar haciendo esta revisión de que no haya especies ilegales vendiéndose. Es un trabajo 100% del gobierno, más que nada. Ok. Y ustedes como organizaciones, ¿qué trabajo extraordinario están realizando en estas temporadas? Mira, nosotros estamos trabajando justamente y siguiendo como el objetivo de Campesca, que es fomentar el consumo, pero fomentarlo desde una manera consciente e informada. ¿Qué quiere decir con esto? Darles a ustedes las herramientas para poder preguntarle al puesto del pescado y marisco o al autoservicio en el cual estás comprando, ¿de dónde viene la especie? Es decir, hemos trabajado ahorita con una campaña que se llama Comer Rico, Comer Sano, Comer Pescado y Marisco Mexicano, que es justamente para incentivar a consumir más pescados y mariscos, a que ustedes puedan preguntar, que ustedes puedan tener esas herramientas, son súper importantes, porque también está en nuestras manos el poder estar educando al que nos vende. Exactamente, que también es importante, es muy importante eso. Oye, Aline, también otra cuestión que platicábamos exactamente antes de Cámaras, era que mucha gente no conoce o no pregunta la trazabilidad o ni siquiera a veces saben qué es la trazabilidad. Entonces, no seas malita, ¿le podrías recordar a todo nuestro público qué es la trazabilidad y por qué es tan importante tener en cuenta este elemento? Claro que sí, mira, la trazabilidad, yo a veces se los pongo de esta forma, es como si fuera tu ADN, conocer toda la cadena de suministro de esa especie, en este caso de los pescados y mariscos, es saber dónde se capturó, quién lo procesó, cuándo se procesó, cuándo se capturó, cómo se fue transportado, a qué manos llegaron, porque no siempre llegan del acuacultor o del productor a la venta al consumidor final, pasa por diferentes manos. El poder conocer esas manos a las cuales ha pasado hasta llegar al consumidor final, hasta poder llegar y decir, oye, yo comí en cierto restaurante, y me sirvieron este platillo, y yo pueda preguntarle al mesero, oye, este, de dónde es, ¿no?, que me platique un poquito más de esa historia. Esa es la trazabilidad, es como su ADN, saber de dónde ha pasado todo este producto. Y es importante, precisamente, volvemos al mismo punto, para saber qué estamos consumiendo, y siempre para cuidar al medio ambiente, porque esto es importante, hay que cuidar nuestras especies, para que las generaciones que vienen detrás de nosotros también puedan disfrutar, y por supuesto, porque de cierta manera siempre ayudan al mar cada una de las especies marinas, ¿no, Aline? Exactamente, sí, tienen un sentido o un porqué, ¿no? Hay algunos que viajan acompañados, hay otros que viajan un poquito solos, pero pues tenemos que seguir conservando las especies, y es parte de ser sostenibles, ¿no?, el tener ese respeto por la biodiversidad y el entorno en el cual se encuentran. Exactamente, y es algo muy, muy importante. Aline, de verdad, yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para platicarnos de esto tan importante, de pues esta situación que, como tú comentas, debemos darle muchísimo más información a la gente, invitarla a que consuma pescados y mariscos, y yo te agradezco que siempre, siempre estés muy al pendiente acerca de estos temas y nos los compartas. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias, Aline, y seguimos al pendiente, cuídate muchísimo. Muchas gracias, Vicente en nuestras redes sociales, arroba come pesca, arroba pesca con futuro. Claro que sí, muchas gracias, Aline. Ella fue Aline Molina Meneses, coordinadora de campañas de Come Pesca, y como ya lo escuchó, consuma pescados y mariscos, no nada más en esta temporada, sino durante todo el año, pero muy responsablemente. A continuación vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio, Amanecer Campirano. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio, Amanecer Campirano, por Acústica Noticias. Oiga, y la verdad es que estos días son de un calor bárbaro, y yo creo que en la mayoría de los estados de la República se están registrando temperaturas muy, muy altas, y por lo tanto hay que estar muy al pendiente de lo que estamos consumiendo. Sobre todo yo le quiero dar la recomendación de que hay que tener cuidado con todos los alimentos, porque es muy fácil que se descompongan rápidamente por las temperaturas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, y también hay que procurar consumir productos, frutas, verduras, que contengan muchísima agua. Y precisamente de un alimento así, yo le quiero hablar el día de hoy, es una fruta riquísima, yo estoy segura que a usted le encanta, hay muchos mitos sobre esta fruta, pero la verdad es que en estas temporadas de calor nos cae muy bien, y yo le quiero hablar acerca de la sandía. Vamos a platicar de este fruto, que a mí la verdad me encanta, y vamos a comenzar diciendo que la sandía es un fruto de la familia de las curcubitaces. Es originaria de África, y se cultiva de manera extendida por todo el mundo debido a esta fruta que ya conocemos. Su planta es una planta herbácea de ciclo anual, trepadora o rastrera de textura áspera. Esta tiene tallos pilosos provistos de zarcillos y hojas de cinco lóbulos profundos. Las flores que tiene esta planta son amarillas, grandes y unisexuales. El fruto de la planta es muy grande, normalmente es de más de cuatro kilos, aunque hay algunas que son un poco más pequeñas. Son carnosas y jugosas y más del 90% de esta fruta es agua. Su tamaño es casi esférico de textura lisa y sin porosidades de color verde en dos o más tonos. La pulpa como la conocemos es de color rojo y de carne de sabor generalmente dulce. En la cuenca mediterránea, florecen entre junio y julio y maduran 40 días después de su floración. Le quiero contar que la Secretaría de Agricultura informó que tan solo en 2020, la producción nacional de sandía sumó 1.357.000 toneladas, lo que implicó un aumento de 1% en comparación con el 1.346.000 toneladas registrado en 2019. Resaltó también que a nivel mundial, México ocupa el décimo primer lugar como productor de este fruto, con una participación global de 1.3% y una tasa media anual de crecimiento de 7.2%. Con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP, se señaló que en 2020, México vendió al exterior 733.000 toneladas de sandía. Las ventas que efectúa le permiten ubicarse como el segundo país exportador. Esta dependencia federal también resaltó que la participación de la sandía en la producción nacional de frutos es de 5.7% con un consumo per cápita de 4.6 kilogramos. En el ranking mundial, el principal destino de las exportaciones mundiales de sandía ha sido Estados Unidos, con compras promedio al año de 750.000 toneladas y México se colocó como su principal proveedor con ventas por más de 149 millones de dólares. ¿Sus propiedades? Siempre, de verdad, como siempre le hemos hablado acerca de alimentos que nos hacen muy bien, pues esta no es la excepción, sus propiedades son muchísimas, por lo tanto, los beneficios también. La sandía la asociamos con el verano y no es de extrañar, puesto que es un alimento de gran contenido de agua, como ya se lo mencionaba, y contiene importantes electrolitos. ¿Pero a qué nos ayuda? Bueno, escúchalo bien. Mejora el sistema inmunológico y previene de daños celulares. Esta fruta es rica en vitamina C, que es esencial para nuestro sistema inmunológico y, por tanto, protege nuestro cuerpo y nos ayuda a combatir, por ejemplo, los resfriados. Asimismo, mantiene el equilibrio ridox de las células y las protege de especies reactivas al oxígeno que dañan nuestras células y también el ADN. Por otro lado, cicatriza las heridas de manera un poco más rápida. El papel que juega la vitamina C en la curación de las heridas también se ha observado en numerosos estudios, ya que es esencial para la formación de nuevo tejido conectivo. Las enzimas que participan en la formación de colágeno, es decir, el componente principal de la cicatrización de heridas, es ineficiente sin la vitamina C. Pero también nos ayuda a mejorar la salud ósea. La sandía contiene helicópeno que es especialmente importante para nuestra salud ósea. Esto está presente en algunos alimentos como la sandía o los tomates y reduce el estrés oxidativo que normalmente aminora la actividad de diferentes células. Y en diferentes partes de México y según su medicina tradicional empírica, la sandía posee una serie de propiedades que la hacen apta para ser usada como medicina. Por ejemplo, en Puebla se recomienda para tratar el paludismo y en Sonora para el reumatismo, estreñimiento, afecciones renales, gota y trastornos de las vías urinarias. A mí me fascina la sandía. Yo también conozco a una personita que le gusta muchísimo la sandía y es que como no, si ahora ya escucho todos sus beneficios y para estas temporadas del calor, yo estoy segura le va a caer muy muy bien. A continuación, yo quiero dejarlos con nuestra colaboradora de todos los viernes. Ella es Fernanda Orozco y Fer siempre nos trae historias y datos muy interesantes acerca del campo y el sector. Yo los dejo con Fer. Fer, muy buenos días. Te cedo este espacio. Hola, buenos días, Eli. Muchas gracias por darme la bienvenida tan calurosa como siempre a este espacio. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros compañeros en el estudio de Amanecer Campinano. También les doy la bienvenida a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes y a quienes nos miran a través de las redes sociales. Agradezco que se encuentren con nosotros un viernes más. Agradezco su fidelidad para Amanecer Campinano. Recuerden que nos pueden mirar los lunes, miércoles y viernes de seis de la mañana a siete de la mañana. Y bueno, pues bienvenidos aquí a este espacio. De verdad, les doy mucho, mucho, mucho las gracias por seguir acompañándome, por permitirme llevarles hasta sus hogares o hacia donde nos escuchan durante sus trayectos o incluso en el campo. Pues, algunos datos interesantes, importantes, algunos datos que podemos conversar, algunos datos que están en relevancia dentro de nuestro sector. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de uno de los productos que de entrada es uno de mis favoritos, es una de mis top cinco de las frutas que más consumo, que estoy muy feliz porque comienza su temporada en este mes y porque además estoy muy orgullosa de las y los productores que han colocado a este producto a nivel mundial en el cuarto puesto de producción a nivel del mundo. Entonces, pues de verdad les doy las gracias a quienes nos ayudan a producirlos en los diferentes estados del país donde se produce y estoy hablando de un producto tropical, de un producto riquísimo, un producto muy dulce en el que incluso hay que tener muchísimo cuidado con la alimentación si tiene ciertas condiciones de salud. Y estoy hablando del mango para no hablar como más de qué estamos hablando pues estamos hablando del mango, el mango que con dos millones ochenta y cinco mil setecientos y cuarenta y un toneladas de producción anual es que coloca este orgullo de ser el cuarto productor mundial. Ustedes sabían que de cuatro de cada diez mangos en el mundo se obtienen en nuestro país o se obtiene de este de esta región de nuestro país. La verdad es que estamos muy orgullosos de estos productores. Como siempre yo doy el reconocimiento principalmente a las y los productores porque ellos son quienes están a pie de campo realizando una buena siembra, una buena cosecha, cuidando por supuesto las condiciones adecuadas del suelo, del agua, de todo lo que tiene que estar alrededor de este producto para que nosotros podamos disfrutarlo con chilito, con limón, en un agua fresca, en un cóctel de frutas o en sus diferentes variedades en lo que lo podemos consumir, en una nieve, incluso dentro de algún platillo ya sea postre o también un plato fuerte o en una ensalada o en donde lo podamos disfrutar. Entonces, pues de verdad le doy las gracias a estos productores y nuestro reconocimiento. ¿Y de dónde son estos productores? Pues bueno, principalmente provienen de cinco estados de la república. En primer lugar encontramos que está Sinaloa con más de 410 mil toneladas de producción anualmente, después se encuentra el estado de Guerrero con más de 395 mil toneladas, después Nayarit con más de 304 mil toneladas, está el estado de Chiapas con más de 270 mil toneladas y por supuesto el estado de Oaxaca con más de 207 mil toneladas de producción a nivel anual. ¿Y por qué esta gran, gran, gran producción en estos estados? Pues bueno, las condiciones de suelo y las condiciones de producción se dan más en estos estados. Sin embargo, también se produce en otros estados de la república que los podemos consultar en el CIAP, en la página del CIAP. Quiero comentarles que por qué es tan importante este producto o esta fruta, pues bueno, nada más y nada menos porque nuestro consumo por mexicano asciende alrededor de 12.7 kilogramos por mexicano de consumo de mango al año. Esto lo hace dentro de las frutas más consentidas o de las más consumidas a lo largo del año. No tengo exactamente bien el dato, pero si no me equivoco, en años pasados solamente la naranja en México era lo que más se consumía después ya era el mango como fruta. Es una fruta que como lo mencionaba hace rato es muy dulce y tiene altas cantidades de fructuosa. La condición específica a la que me refiero es que si nosotros padecemos alguna enfermedad relacionada con el azúcar como lo es la diabetes, pues tenemos que tener cuidado y no consumirla de más o tener muy medidas las porciones para consumirlo. Como muchas veces lo he mencionado, yo no soy doctora, sin embargo, sí sabemos que mucho de lo que nosotros nos sentimos como salud, mucho de lo que nosotros estamos asociados al bienestar de nuestro cuerpo físico y mental tiene que ver con una adecuada alimentación dependiendo nuestra edad, dependiendo nuestra condición y dependiendo a lo que también nosotros tenemos acceso. Y esto se refiere a que también el mango entra en esta temporada de a partir del mes de abril y hasta el mes de agosto en una gran accesibilidad para todos nuestros consumidores, ¿por qué digo esto? Porque del mes de abril al mes de agosto es cuando más vamos a encontrar mango, es como la gran temporada de mango, podemos encontrarlo con un gran pico de producción o con un gran pico de cosecha en el mes de junio y en el mes de julio donde más se produce. Entonces, nos invito de verdad a que pues desde hoy hasta el mes de agosto incrementemos nuestro consumo de mango, lo pongamos en nuestra mesa y lo hagamos parte de nuestra dieta. Existen muchas variedades de mango en México hay tres principalmente lo que es el mango manila que es uno de los favoritos y el que tiene mayor producción por supuesto también el mango ataulfo y el mango que se le conoce como peta con este mango redondito que nos dan como en los cócteles con que lo podemos encontrar con chilito y limón que ya está semiso agua a la boca incluso a estas horas de la mañana y bueno pues también quiero comentarles que de estas más de dos millones de toneladas de producción mandamos a Estados Unidos alrededor de 468 mil toneladas de mango para nuestro país vecino sin embargo también tenemos otros clientes que son Canadá, Japón, España, Australia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Chile, Francia, Países Bajos entre otros y de verdad esto esto hace que el datito que les dije al iniciar esta cápsula que fue de cuatro de cada diez mangos en el mundo provienen de nuestro país entonces esto ayuda muchísimo a colocar esta producción y a colocar a nuestros productores mexicanos en un buen nivel a nivel internacional y bueno Eli pues la verdad esto ha sido todo el día de hoy les doy las gracias por este producto los invito a consumir productos de temporada por eso en esta cápsula particularmente les quise hablar del mango porque es un producto de temporada productos que estemos buscando en nuestros mercados supermercados de nuestras verdulerías en nuestras recauderías más cercanas y ayudemos a una extraordinaria producción porque recuerden que entre más nosotros consumimos y pedimos el producto hacemos que nuestros productores les llegue pues la necesidad de seguir cosechando y cultivando estos productos gracias Eli de verdad nuevamente a todos por este espacio te mando un fuerte abrazo y espero verte muy pronto muchísimas gracias Fer por la información del día de hoy ella fue Fernanda Orozco Fer siempre nos trae datos muy importantes acerca del campo mexicano nosotros vamos a una breve pausa pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano Estamos de regreso aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias muchísimas gracias por continuar con nosotros y ya se acercan ya se sienten las vacaciones muchos ya están de vacaciones algunos niños creo que ya están de vacaciones los adultos varios todavía pero si usted ya está de vacaciones ya vaya abriendo todas las recomendaciones que le hemos dado a lo largo de estos meses para que usted se vaya a vacacionar y el día de hoy si usted es de la parte norte de nuestro país le traigo una recomendación para usted para que se vaya en esta Semana Santa o si es de la zona centro o del sur y quiere hacer un viaje largo pues hoy le traigo una recomendación muy bonita y vamos a hablar acerca de Casas Grandes pues yo le quiero contar precisamente esta población llamada Casas Grandes que es un municipio en el estado de Chihuahua allá en el norte de nuestro país es cabecera del municipio de Casas Grandes y está situada a tres kilómetros de la ciudad de Nuevo Casas Grandes y junto a la zona arqueológica de Paquine este sitio este sitio es patrimonio de la humanidad reconocido por supuesto por la UNESCO por haber sido el centro de comercio más importante de Aridoamérica esta ciudad prehispánica se caracteriza por su medio ambiente desértico y por sus construcciones arquitectónicas civiles y religiosas de tierra apisonada a probar como aperitivo un sotol una botana con cuajadas y algún guisado con carne seca o una riquísima barbacoa un buen corte de carne de postre de duraznos o manzanas de la región este va a ser un gran pretexto para que usted vaya a Casas Grandes y Chihuahua en la cercana población de Mata Ortiz se redescubrió la técnica ancestral de la elaboración de la cerámica tipo Paquine siendo reconocida internacionalmente por utilizar las técnicas originales en todo el proceso de fabricación totalmente a mano además se utilizan pinturas de origen totalmente natural este lugar está dentro del programa Pueblos Mágicos desde el año 2015 se dice que la región constituyó uno de los asentamientos de los indios nahuas en su migración desde el gran norte americano hacia el centro de México esto en búsqueda por supuesto de mejores condiciones de vida en su época de esplendor el pueblo de Casas Grandes fue el primer y mayor centro de autoridad en la región con el grado de alcaldía mayor con el tiempo la población quedó subordinada al presidio de San Buenaventura alrededor de 1820 la comarca de Casas Grandes adquirió categoría de municipio categoría que conserva hasta la fecha uno de sus pasajes históricos cuenta la batalla librada el 6 de marzo de 1911 cuando se disputó entre el ejército revolucionario de Francisco y Madero y el ejército federal de Porfirio Díaz una lucha el ejército de Madero sufrió más de 100 bajas de las cuales 58 muertos fueron muertos en el campo de batalla los demás eran heridos horas después los revolucionarios se retiraron hacia la hacienda de San Diego donde Madero firmó algunos decretos y ascensos de soldados revolucionarios este es un capítulo de su historia muy muy importante pero que podemos visitar aquí primero las colonias Juárez la mejor muestra de colonización que se conserva en Chihuahua por parte de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la colonia Juárez situada a 16 kilómetros de casas grandes tradicionalmente ha sido un pueblo bilingüe en territorio mexicano dedicado a sus granjas lecheras y al cultivo de duraznos y manzanas en la colonia Juárez son dignos de admiración su moderno templo mormón la academia Juárez el museo Juárez y el centro de historia familiar pero también si estamos hablando de colonias pues podemos encontrar la colonia Dublán otra de las escasas localidades sobrevivientes fundadas por los mormones en territorio mexicano es esta colonia el bonito cuerpo de agua es frecuentado para actividades ecoturísticas y sigue siendo la fuente para regar las plantaciones de duraznos y otros frutales de la localidad que son famosos y destacados aquí también puede visitar la cueva de la olla a unos 50 kilómetros de casas grandes se encuentra un sitio arqueológico Paquime dentro de una cueva cuya estructura más característica es un inmenso contenedor redondeado en forma de olla de ahí proviene su nombre el sitio tiene 7 habitaciones dentro de la cueva y la comunidad que habitaba en torno al lugar utilizaba la olla de 2 metros y medio de diámetro y forma de hongo para guardar maíz y calabazas así como semillas de epazote amaranto guaje y otras también si hablamos de cuevas está la cueva de la golondrina estos pozos quedaron al descubierto y en 2011 investigadores del instituto nacional de antropología e historia retomaron el estudio de la zona y encontraron un piso de adobe que fue construido en el siglo XI así como otros testimonios como cerámicas y cuerpos momificados puede creerlo si usted quiere algo más de historia puede visitar el museo de las culturas del norte también llamado centro cultural Paquime que está ubicado en la zona arqueológica de Paquime y fue abierto en 1996 en una edificación semi subterránea y armonosamente integrada al ambiente desértico y a los vestigios culturales la exhibición cuenta con unas 2000 piezas de la cultura y otros pueblos prehispánicos del norte incluyendo cerámicas implementos agrícolas y objetos variados así como mapas dioramas y maquetas si quiere algo más natural está la reserva de la biosfera de Janos este enorme ecosistema de pastizales del norte de Chihuahua fue declarado refugio de fauna silvestre en 1937 por el presidente Lázaro Cárdenas el principal morador de la reserva es el perro de las praderas una especie en la que se ha descubierto su importancia para mantener el terreno libre de plantas leñosas favoreciendo el desarrollo de forrajes para el ganado también está diferentes lugares como por ejemplo la zona arqueológica de Paquime el arroyo de los monos la capilla del señor de la misericordia y el centro alfarero de mata ortiz hay muchísimos lugares que usted puede visitar en este lugar y no nada más aquí en casas grandes sino en todo Chihuahua de verdad vale la pena que nos demos un tour por los lugares que nuestra república mexicana tiene porque yo soy de la idea de que primero hay que conocer nuestro país para después conocer otros países y otros lugares que sin duda son hermosos pero nuestro país no le pide nada a nadie es hermoso de verdad y si tiene la oportunidad de visitar casas grandes yo le invito a que lo haga con todas las medidas que ya le hemos vendido recomendando a continuación vámonos con unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿sabías qué? oye yo le quiero preguntar usted sabe más o menos cuál es la relación que nuestro país tiene con Australia bueno pues si no la sabe de eso le quiero platicar el día de hoy yo le quiero contar que la relación entre México y Australia se ha caracterizado por ser amistosa y muy cordial ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 14 de marzo de 1966 pero le quiero platicar que hay muchísimos productos que se exportan de México a Australia en 2020 tan solo escúchelo bien se exportó cerveza tequila dátiles frescos preparaciones de malta café sin tostar frutos y otras partes comestibles de plantas frutas congeladas salsas chícharos desvainados licores con aguardiente o destilados de agave ¿cuánto aproximadamente? bueno uno de los principales productos sin duda alguna siempre va a ser la cerveza ¿verdad? que se exportaron más de 71 mil toneladas en cuanto al tequila se exportó más de mil miles de mil litros perdón en los dátiles frescos se exportaron más de 900 toneladas en las preparaciones de malta también fueron más de 900 toneladas y el café sin tostar que sin duda es producto estrella se exportó más de mil toneladas por supuesto que en el 2018 México consolidó su posición como el principal socio comercial de Australia en América Latina con un comercio bilateral de mil 567.6 millones de dólares en 2020 el valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras a Australia fue de 136.2 millones de dólares y entre los principales productos agroalimentarios que importamos de Australia se encuentra la carne de ovino la semilla de zanahoria y los vinos tinto rosado clarete o blanco así que ya lo escuchó también Australia es un importante país un importante socio comercial para México hay que estar muy al pendiente de todo lo que se realice con este tipo de países a continuación vamos con un breve resumen de las noticias más importantes de nuestro sector le cuento que el secretario de agricultura y de salud rural Víctor Villalobos Arámbula y el secretario de agricultura de los Estados Unidos Tomás Vilsack sostuvieron una reunión en las inmediaciones de la dependencia federal a fin de dar seguimiento a la atención de prioridades del sector donde sostengan un trabajo en común en conferencia de prensa el secretario Víctor Villalobos señaló que se tienen retos muy importantes en los cuales trabajar entre los que destacó la seguridad alimentaria y la producción agrícola sustentable ante esto mencionó que solo a través de la unión y el trabajo en conjunto se podrá avanzar en dichos temas por su parte el secretario Tomás Vilsack recordó que actualmente se encuentran enfocados en crear estrategias para cubrir las necesidades de exportación y consumo local lo anterior en un sentido de responsabilidad con el sector agrícola de México a fin de trabajar por una producción sustentable además de hacer frente a los cambios climáticos respecto al conflicto bélico presente en Ucrania los funcionarios refirieron que se crearán planes en conjunto para enfrentar el alza de precios a productos básicos e insumos que se han ido presentando como consecuencia de dicho acontecimiento y ante los brotes de influenza aviar de alta patogenidad que se han presentado en Estados Unidos y más de 30 países de Europa el gobierno ha fortalecido su sistema de vigilancia epidemiológica e inspección subsanitaria para disminuir el riesgo de introducción y dispersión de la enfermedad por el territorio nacional esto lo informó la Secretaría de Agricultura donde resaltaron que las acciones preventivas que aplica el Senacica han permitido que la producción agrícola nacional no se haya visto comprometida a la fecha por lo cual fluyen con normalidad las operaciones de comercio internacional y abasto nacional de carne de ave y huevo relevantes para los consumidores mexicanos y en otras noticias al presentarse el programa de concientización y capacitación en la construcción instalación y operación de los dispositivos excluidores de tortugas marinas los DEP y dispositivos excluidores de peces los DEP 2022 la CONAPESCA industria y cooperativas pesqueras revalidaron trabajar unidos para cumplir las metas y objetivos de los cursos talleres correspondientes el organismo y la secretaría de agricultura reiteró que se trata de una labor en conjunto para mantener la certificación para la exportación del camarón mexicano a Estados Unidos con la intención prioritaria de fomentar una pesca sustentable y amigable sostener la certificación de dicho producto y apoyar por supuesto al sector la CONAPESCA presentó el programa de concientización y capacitación en la construcción de los DEP y los DEP que se realizará del 18 de abril al 29 de julio de este año y el gobierno de México llamó a los países de América Latina y el Caribe a lograr una mayor coordinación regional para cumplir con los grandes retos de garantizar la seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales ante el marco de incertidumbre y vulnerabilidad y en otras noticias en el primer trimestre del año el consumo de carne de cerdo en México se mantuvo al alza con un crecimiento cercano al 20% resultado de las buenas prácticas del sector aunado a la calidad inocuidad abasto y disponibilidad del producto hacia la población de acuerdo con información de la Opormex en enero de 2022 se consumieron en el país 231.817 toneladas de carne de cerdo todas estas noticias las se encuentran en nuestras redes sociales recuerde que se las dejan aquí arriba y también aquí abajito yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo le doy las gracias por habernos sintonizado en una emisión más y una semana más de este su espacio Amanecer Campinano por Acústica Noticias yo le deseo que tenga un excelente día que desayune muy rico y si usted nos lo permite nos estaremos viendo por aquí el próximo lunes que tenga un excelente fin de semana hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!